Palabrerías A la deriva como siempre No busco tu respeto por más que suene tu nombre Recuérdame si quieres y si no mira por donde Ya pasó mi momento de tener que ser constante Sueños se cumplen y se tuercen Teniendo que pensar y todo se hace una pendiente Difícil el camino pero pesa lo que cueste Prometo por mi madre que no fallo hasta la muerte Lo que supiera si quisiese Pero prefiero conformarme La vida sigue y tú matándome Lanzando dardos a las nubes Hablando entre personas cada cual más ignorante Ya malos hábitos pasaron más que una factura Ya más de uno la hace mella entrar en la droga Ir a la tumba con la mente buscando respuestas Con las preguntas inundándome en un mar de dudas Preocúpate por los que se preocupan Ten empatía con la gente que lo necesita No me di cuenta y acabé sin nada Es otra historia, tu límite, tu vida Palabrerías no hacen más que sonar Buscando el trance por tus piernas no lo puedo evitar Tú dame alas y una meta que me vuelva a estrellar Cambiando rápido ya sabes lo que puede pasar No tengas prisa todo llega y ya está Pero hasta la persona buena se cansa de esperar Sudando la gota gorda para ganarme mi pan A día de hoy lo que perdí no se puede reemplazar 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 Gracias por ver el video.